La guitarra retosa Algo, algo de ti me está acabando dentro Me está envolviendo, me está envolviendo algo Hay algo de ti me está rimando al cielo Me está rimando al cielo Se estremece la puerta si te aproximas Se aceleran los pasos que te adivinan Evocas el desorden que se avecina Y olvido el hambre eterna de la cocina Porque algo, algo, algo de ti me está acabando dentro Me está envolviendo, me está envolviendo algo Algo, algo de ti me está rimando al cielo Me está rimando al cielo Te has implicado aquí en mi pecho Y has espantado los fantasmas Con tu reino de luz Algo, algo de ti me está rimando al cielo Quiero invocarte de concierto Quiero brindarte este sentimiento Este sentimiento, este sentimiento Quiero ofrecerte en esta hora La miel más dulce que robé Que robé a la aurora para ti, para ti Quiero ofrecerte en esta hora Que robé a la aurora para ti, para ti Donde haya luz o haya oscuridad Donde irán mil palabras mudas Hasta la eternidad, mil palabras mudas Hasta la eternidad Si lo que es un laberinto Donde me perdí Así cantó un Tomeguín Así cantó que yo lo oí Que yo lo oí Que yo lo oí Me está rimando al cielo Se acaba la improvisación Voy a esperarte en el cielo Voy a esperarte en el cielo, mi negra Voy a entraparte en otra canción Me está rimando al cielo Me está rimando algo Y yo lo oí Me está rimando al cielo Y yo lo oí